Buenas, hoy os traigo un pequeño tutorial para Leveland, para poder conectar el mando de Xbox 360 al juego, porque no lo reconoce. Bien, botón derecho sobre Pad, vamos a Propiedades, Compatibilidad, le damos a Compatibilidad de Windows 7 y lo ejecutamos como administrador. Aplicar, Aceptar, podemos dar Double Keep, ya que está nuestro mando aquí conectado. Y en el icono de la aplicación, igual, botón derecho, Propiedades, Compatibilidad y esta vez lo ejecutamos como administrador. Aplicar, aquí tenéis la ruta, por si no sabéis dónde está, dentro de la carpeta Steam, Steam App, Common y Hola. Bien, ejecutamos el juego y una vez que nos carga, pues ya podemos ver cómo funciona el mando. En Oceana aquí tenemos nuestro Gamepad y todo listo para jugar. Espero que ya os haya servido ayuda y si os ha servido ayuda, pues un like. Hasta luego.